¡Holi! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Sí, lo siento por haberles fallado dos semanas, pero resulta que tengo mal karma. El primer fin de semana estaba grabando el video y el PC de la nada se me apagó y perdí todo. Y en el anterior me tocó trabajar en la empresa donde trabajo y pues ni modo, pero ya estoy de regreso. Ahora sí, vamos a continuar. Al final les tengo un anuncio en compensación por los videos faltantes, así que véanlos al final, obviamente. ¡Let's go! En el video anterior, o sea, hace ufff, deberían derme un premio por autobulling. En resumen, es que llegamos a la ciudad de Olimpia, la ciudad de los sueños y tecnología de punta. Nos encontramos con Cero, quien nos va a recoger porque vamos tarde a una reunión. Empezamos a correr como locos y llegamos a una estación de tren, donde gracias a mi gran habilidad de tomar malas decisiones, hacemos sentir incómodos a Cero, con una pregunta y terminamos yendo todo el camino en completo silencio. Intento devolverme para cambiar la opción que tomé y el juego no me deja, así que puede que ya la haya embarrado con Cero. Fin. Vale, habíamos quedado en esta parte donde básicamente terminaba nuestra incómoda conversación. Perdonen si empiezo a hablar un poco ronca, pero entonces me está dando gripa, así que pinches compañeros que te den gripa en la empresa. Una que otras pequeñas miradas rápidas aquí y allá. Gastamos el resto del camino en tren en completo silencio. En alrededor de 50 minutos llegamos a la siguiente estación. Wow, no, qué épico. DNA. Wow, esto está súper tecnológico. Wow, y la luz. Wow, increíble. ¿Qué? El momento en el que miro adentro me detengo en seco. El hermoso Atrium o Domo tiene una sensación como de ligereza o frescura, con mucho espacio abierto y ventanas que dejan pasar la luz natural. Está lleno de gente, operativos e investigadores, todos caminando de blanco alrededor, creo. Algunos están en grupos, otros por su propia cuenta. A pesar de que están ocupados, el área en sí mismo es muy grande como para sentirse a tarea de gente. Me distraigo tomando en cuenta cada detalle de este maravilloso y espacioso lugar. Doy un paso hacia atrás y miro hacia arriba, hacia el techo y hacia el cielo hacia arriba. Wow, buenas tardes. Dirijo la mirada hacia abajo para ver a una mujer de pie ahí. Wow, qué bonita. Los ojos. Wow, tremendo cuerpo. Soy la doctora Keira Park. Es un placer finalmente conocerte, aunque estás un poco tarde. Oh, sí, terriblemente lo siento por eso. La doctora Park da un pequeño gesto de... Asiente la cabeza, como si ella ya lo hubiera olvidado. Entonces, ella gira hacia cero. Sonrió. Gracias por recuperar el operativo 7-0. Operativo 7, qué raro. Oh, esperen, soy yo. Se están refiriendo a mí. Oh, qué linda. Cero le regresa la sonrisa a la doctora. Eres libre de irte ahora, cero. No. Cero ubica su mano derecha sobre su corazón e inclina su cabeza levemente antes de ir corriendo más adentro del edificio. Lo veo irse, pero se aleja tan rápido que se me pierde la vista antes de que yo me entere. Ya dejo de sonreír. Por favor, ven conmigo. Te llevaré a tu habitación. ¿Habitación? Ella hace movimientos para que la siga. Mientras caminamos a través del largo espacio lado a lado de la doctora Park, sostiene una tableta. Ella comienza a ir a través de mis estadísticas una por una. Estadísticas. Esto es muy impresionante. Y abrió las hojitas. Especialmente considerando que te has unido a nosotros sin ningún tipo de entrenamiento e iniciativas de avance. Miro alrededor del domo y a la gente alrededor de nosotras. ¿Está bien hablar de esto justo aquí? Todos aquí son operativos, dentro de una rama secreta de FACE. Por lo tanto, las estadísticas básicas de un operativo son información pública. Yo frunzo el ceño. O arrugo la frente. Se siente un poco extraño ser reducido a estadísticas como en un juego. O tal vez a una estadística literal. Oh, se puso bravo. Ah, veo que olvidé presentarme misma propiamente. Ay, qué lindo. Soy la líder investigadora aquí en FACE. Tengo muchas responsabilidades, entonces algunas veces puede que no me veas tan seguido. Una de las cosas a las que estoy a cargo es en asegurar de que todos nuestros operativos siempre estén saludables y en su mejor condición. Me disculpo por olvidarlo. Siempre estoy encantado cuando alguien tan talentoso se une a nosotros, especialmente al nivel de Phantom Alpha. ¿Talentosa yo? Oh, por Dios, para. No mentiras. Gracias. Es un gran elogio, especialmente de alguien en tu posición. Pero yo siento un nudo en la garganta. ¿Realmente soy lo suficientemente buena? No sé si en realidad soy lo que piensas que yo soy. No estoy segura que todo esto no es un error. Ella se detiene enfrente a mí, haciéndome que me detenga junto a ella. Ella prácticamente empuja su tableta en mi cara. Con su lápiz, ella apunta a mi ranking de habilidad. Dice que tengo una clasificación de clase S. Este software analiza la habilidad potencial de cada candidato basado en la información proporcionada y raramente se equivoca. Entonces, ella se relaja y me sonríe. Después de todo, yo misma hice el software. Software es programa. Aclaración. Pues si las dudas. Pero puede ser actualizada con nueva información más tarde. Estoy segura que cualquier nueva información solo probará que el ranking del software es correcto. ¿O quién sabe? Quizá aún mejor. ¡Ay, qué linda! Los ojos de la doctora parecen brillar ante la idea antes de comenzar otra vez a caminar. ¿Dónde es donde Fasa? De Fasa. ¿De dónde es donde Faze consigue la información de todas formas? La información fue recolectada de nuestros operativos que se pusieron en contacto contigo. Ah, en ese momento. Claro. Claro. Pero, de todas formas, yo no estuve con ellos mucho tiempo. Yo estoy en plan, no, esto no me puede estar pasando a mí. Puede ser un error. Vamos, Lorenita, créelo. Buah, esa sonrisa de lado. Faze es una parte del gobierno en Olimpia. Y, naturalmente, tenemos una extensa red de datos para la defensa de la ciudad. Los vagabundos estaban cerca de la ciudad después de todo. Si sabes que soy un vagabundo también, ¿no? Esperen, no. Creo que no tendría sentido que lo supieras considerando todo lo demás. ¿A qué te refieres? Estoy acostumbrado a que la gente de la ciudad me trate como mierda si ellos se dan cuenta. Ya veo. Uh. Hay muchos operativos aquí y de todo alrededor. Europa, Asia, India, África. De todo continente he habitado. Yo misma soy de África. Y, además de eso, yo juzgo es por mérito. Bien, doctora, bien. Es bien. No me importa de dónde es alguien. Me encuentro a mí misma sonriendo por las palabras de la doctora. Tiki. Aunque ella parece un poco rígida, sabiendo que esto me hace sentir mucho mejor acerca de ella. Así es como las cosas deberían ser. Así que es bueno escuchar a alguien que esté aquí que comparte la misma opinión. Guau, qué épico. Guau. Esto parece como en el espacio. Face. Ahora esta voz dice bienvenidas. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy en compensación por las dos semanas que no subí video. El día miércoles subiré un gran video muy especial. No es de Tourage of the Sky. Realmente tiene mucho significado y me encantaría que ese día estén muy pendientes. Por si aún no tienen activadas las notificaciones, por favor, actívenlas. Yo sé que puede sonar un poquito canzón que yo siempre repita esto. Pero a veces YouTube no avisa y puede estar ocultando los videos para algunas personas. Espero sigan enganchados con la historia de este juego. Yo ya quiero conocer a los demás personajes. No puedo esperar, pero pues toca de a un video a la vez mientras puedo conseguir más tiempo para grabar. Ya tengo mis contactos en eso. Ah, no mentiras. Nos veremos el miércoles por fin un video entre semana. A ver cómo nos va. Los quiero muchísimo. Por favor, cuídense. Bye.